El sentenciado del equipo morado de un paso adelante, ahora. Es una parte del corazón en ese mismo instante. Que nadie quiere ser sentenciado, así que todos están en el nervio de punta. Bienvenidos a mi arena. Esta eliminación está muy buena. Se complica la distribución de los votos. Ahora sí ya empieza lo bueno, ahora sí ya se van a ver quiénes son las prioridades. Ambos equipos se irán hacia los extremos del círculo para escoger en secreto a quién será su sentenciado. Podrán hacer todas las preguntas que consideren pertinentes. Si el equipo rojo adivina quién es el jugador sentenciado por el otro equipo, éste efectivamente será sentenciado. Quise ser yo el que me lanzara al ruedo. Josh, lo quiere mucha gente. Es muy querido. Van a decir, no creo que vayan a mandar a Josh. Quiero decirle a mi equipo que quiero salir yo sentenciado. ¿Quién creen ustedes que es el jugador sentenciado del equipo Morado? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Nosotros creemos que el sentenciado es... Luis. El sentenciado del equipo Morado de un paso adelante... Ahora... Bueno. Jugador Fabián, la falta de criterio y suspicacia por parte del equipo rojo te ha salvado. Ve al centro del círculo. Me salvé. Los diez estábamos absolutamente seguros que algo iba a suceder, que íbamos a llegar con brazaletes, otros a lo mejor se iban a salvar, pero sabíamos que íbamos afuera. Jugador que ha sido sentenciado por su equipo rojo de un paso adelante. Viendo a Federico, viendo a gente en ese lado, como que tengo una amistad, pero quiero jugar, que le voy a dar todo para salvarme. Jugador Josh, tú has sido sentenciado. Toma un brazalete de sentencia. Colócate al lado del jugador Fabián ahora. Vamos por una segunda ronda de este juego que tanto me di bien. En este caso, será el equipo Morado el que intente adivinar quién es el jugador sentenciado. Jugadores pasen a deliberar. A ver, esto depende de nosotros porque no nos vamos a adivinar. O yo, o yo. Y lo dejaron. Ellos no van a adivinar. Vamos a sacar un novio. Ellos fue el novio. Los volteé a ver. Dos de ellos ya no habían estado sentenciados. Y creo que era mi momento. En la segunda tengo miedo, soy completamente sincero. Tengo mucho miedo de quedar sentenciado. Comiencen con sus preguntas ahora. Pregunta para Atostado. ¿Extrañas a tu hija? Y ella también me extraña a mí. Pregunta para Atostado. ¿Cambiarías tu lugar por esta persona? Sí. Logramos que Roberto caiga en el juego, se desespera y empiece a molestarse. Porque estamos actuando de una manera un poco payasa, ¿no? Miguel, ¿esta persona tiene tatuajes? Creo que todos los tenemos. Miguel, ¿esta persona tiene muchos tatuajes? Eh... Cubierto. Papas con guacamole. Tiempo. Jugadores del equipo morado. Pasen a deliberar. Tenemos claro su estrategia, ¿no? Tiempo. 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 Yo no comparto la estrategia del equipo rojo. A mí me gusta mucho jugar claro, jugar limpio. Miguel nos trata de hacer pensar que Sebas Atostado, pero entra en la sátira. Sí, por la sátira nos hace pensar que Sebas Atostado, pero entra en Miguel. Tiempo. Jugadores del equipo morado. ¿Quién es el jugador del equipo rojo que ha sido sentenciado por sus propios compañeros? El sentenciado por el equipo rojo... Es Kelvin. Ese votó que era Kelvin. Jugadores del equipo rojo. El jugador que ha sido sentenciado por ustedes de un paso adelante. Ahora. Miguel. 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 Dije el nombre de Kelvin porque votaron. Eh... Se votó que era Kelvin. Yo pensaba que era Miguel. Jugador. Pasa junto al jugador Fabián. Estás... salvado. Buenas, Miguel. Buenas, buenas, buenas. El jugador del equipo morado que sus compañeros han decidido sentenciar de un paso adelante... ahora. A Luis. De estar sentenciado me siento... preocupado. Bastante preocupado. Jugador Luis. Para ti, este evento de sentencia ha sido fatal. Toma un brazalete de sentencia y colócate junto a tu compañero sentenciado. A ver, Luis. Jugadores, vamos con la última ronda. Uno de cada equipo pase donde están los conejos y tomen una carta. Si tienen la carta con el número dos, no podrán hacer preguntas. Pero... si tienen la carta con el número uno, tienen la oportunidad de preguntar. Mentalmente me hace sentir no tan confiado. En esta tercera y última ronda de este evento de sentencia, el equipo morado será el encargado de adivinar. Jugadores pasen a deliberar. Yo les digo a los otros compañeros que no es opción. Ustedes ya estuvieron en sentencia y en zona de eliminación, ya estuvieron ahí parados. No es justo, es así, es lo correcto para mí, es lo correcto. Ahora podemos devolverse. Yo creo que... A esa hora, Luis. Yo la tiraría. Nos movemos a esa tercera y última ronda en la cual la persona que elegimos está actuando muy bien. Pues vamos a ver cómo... cómo se desenvuelve esto. Jugadores del equipo morado hagan la primera pregunta. Kelvin, ¿es amigo tuyo? Aquí todos somos amigos y rivales. Sebastián, ¿de qué color es tu playera? Black. Cevitas comienza a hacer movimientos y tengo miedo porque pienso que es él y pienso que... que el equipo contrario también puede estar leyendo eso. Toscado. ¿Presidente seguro? Sometimes coffee, sometimes tea. Está loco. Tiempo. Jugadores del equipo morado pasen a deliberar. Bien, muchachos, bien, muchachos. Bien, 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 muchachos. Bien, 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 bien. Tanto Kelvin como Cero saben que no hay nunca llamada de tostado. No puede ser, Seba. No puede ser, Seba. ¿Tú qué dices? Jugadores pasen al frente. Admiro, ¿sabes? Al final, haz lo que tu corazón no te sienta. Sí, sí. ¿Han tomado su decisión? ¿Quién creen ustedes que es el jugador que los integrantes del equipo rojo han decidido sentenciar? Es. Seba. Jugador del equipo rojo que fuiste sentenciado por tus compañeros da un paso adelante ahora. Siento que lo sentencié. Yo sé que no, y él me lo dice que me calme, que respire. Pero es inevitable sentir que yo lo sentencié. Jugador Sebas, tu estrategia no funcionó. Y has sido sentenciado. Toma tu brazalete y únete a los demás sentenciados. Jugaste muy bien. Sí, jugaste muy bien, Piché. Me siento bien raro al estar sentenciado por primera vez. Pero bueno, esto es una muestra más de que aquí el juego cambia en un abrir y cerrar de ojos. Hasta se me ve chimba y todo. Jugador sentenciado por el equipo morado da un paso adelante. Grande, Roberto, grande. Jugador Roberto. Pasa con tus compañeros salvados. Regresen a mi hacienda. Lo he visto casi aquí a ella. Nunca está aquí. Nosotros ya tanto Alfredo como Ara hemos estado platicando de que se tiene que definir si realmente se quiere quedar o no porque tiene la mitad de sus cosas en la habitación y no termina por irse al 100. Porque ya no se vino la hermana. Le vas a decir a... No, porque Luis no ha dicho nada. ¿Cómo? ¿Luis ya se fue? ¿Ya se fue? No, hombre. Va y viene, va y viene. No, te digo que no picha ni cacha. Bueno, qué pedo. Me he quedado aquí a las huecas del ala para que me traigan, Robbie. Hoy yo creo que lo tenemos que decidir. Finalmente necesitamos aliados. A pesar de que Luisa esté allá, pues igual necesitamos que alguien más entre al cuarto. Jugadores, atención. Un nuevo reto de arena se aproxima. Bajen al patio central para dividirse en equipos. ¡Ahora! Te amo, y yo a ti. León viene con todo, está sangriento, no tiene piedad. Jugadores, tomen una daga para saber en qué... El equipo competirán. ¡Rosa! Jugadora Paola, tienes la daga negra. Aún no formas parte de un equipo. Todos los días son sorpresas, y no sé si esto va a ser algo bueno o va a ser algo malo. ¡Ah! Me toca el color verde, y veo un equipo que digo, uh, se ve bueno este equipo. Vengan a la arena, ¡ahora! ¿Y yo te amo? ¡Yo te amo, en la arena! El evento de arena me encanta. Es precisamente ahí que te juegas el todo por el todo. Lo primero que vemos es como una manta que divide la arena en dos. Y de un lado tenemos muchos globos o pelotas de los tres colores. ¡Bienvenidos a mi arena! ¡Bravo! Me siento desamparada, la verdad. O sea, yo no sabía si llorar, si reír, si alegrarme, si ponerme... No sabía qué hacer. Jugadora Paola, sacaste la daga negra. Intercambia tu lugar con el jugador que quieras. La persona que elijas estará... ¡Salvada! Piensa bien tu decisión, porque tú tomarás su lugar en el equipo. Y si ese equipo pierde, terminarás sentenciada. Pues ya sé quién voy a salvar. La José Luis. Es un gesto muy lindo de su parte, pero ahora le da la vuelta a la tortilla porque ahora estoy más estresado por ella. No quisiera estar yo compitiendo para ayudarle, quisiera estar para poder, este, echarle porras ahí a un lado, etc. Jugador José Luis, estás salvado. Gracias. En este reto, un jugador de cada equipo deberá tomar tres proyectiles y lanzarlos al otro lado de la cortina antes de 20 segundos para reventar los globos de sus adversarios. Seguirán las instrucciones de un capitán que estará al otro lado de la cortina y que sólo podrá comunicarse con su equipo cuando el reto haya comenzado. Una vez que todos los jugadores de cada equipo haya pasado, el equipo que menos globos inflados tenga irá a la ronda de sentencia. Equipos tienen dos minutos para elegir a un capitán. La estrategia es, griten de aquí, ¡Páola! ¡Páola! Y entonces yo grito, tira a la izquierda en corto. Estos juegos son mucho de azar, mucho de suerte, pero bueno, para mí el que me digan y me tomen en cuenta y que me digan, eres el capitán y escuchen todos a Dami, es un ala. La bandera sería el 12. Esto sería el 12, recto. Sí, señor. Depende de dónde lo vamos a poner. Va a ser recto, va a ser 12. Una, dos, tres. ¿Dónde? Dos, tres. La estrategia que vamos a usar es usar las manecillas del reloj por mi servicio en el militar. Me ayuda mucho ese tipo de estrategia. Los globos están así y así. Entonces podemos decir que la fila de allá puede ser A, B, C, D, E, F, G. Me dijeron, creo que tú puedes conocer bien este juego. Y les dije, claro, esto es como una batalla naval. Capitanes, posiciónense en las plataformas de cada equipo al otro lado de la cortina. Confíen, confíen en todos. Venga. En este juego es vital la importancia del capitán porque si el capitán no da buenas instrucciones y no habla claro y no dice las cosas como deben ser, se va para abajo todo. Turno para los primeros jugadores de cada equipo. Juradores, el reto comienza ahora. Rosa, 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 corto y medio. Rosa. Ara, ventana, fuerza alta. De verdad estoy tratando de escuchar las instrucciones de Barquín, pero hay otros dos capitanes dando instrucciones. Ara, una en la parte y una en la derecha. Y estos, y estos, rosa. Tiempo. El equipo verde ha perdido tres globos. Creo, creo que reventé uno. Que no ayudó mucho. Los 20 segundos comienzan ahora. Miguel, ¿dónde estás? Corto y medio. Miguel, corto y medio. Bien, lo mismo, Kenta. Bien. ¡No! Tiempo. Nuestra estrategia se va al demonio. El equipo rosa ha perdido dos globos. El equipo naranja ha perdido dos globos. El equipo verde ha perdido siete globos. Esto va empezando, tranquilo. Esto no se acaba hasta que se acabe. Turno para los siguientes jugadores de cada equipo. El tiempo comienza ahora. Ahora. Vamos, Fermi. Ahí miro, ahí mero. Fuerza baja. Corto. Bien, 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 bien. ¡Ay! Fermi. Fuerza baja. A la derecha. Más arriba, más arriba. Ahí. ¡Ay! Más arriba. Tiempo. El equipo rosa ha perdido tres globos. El equipo naranja ha perdido dos globos. El equipo verde ha perdido siete globos. Nos vamos muy mal. El tiempo comienza ahora. Vamos ahí. Corto. 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 Derecho. Corto. Menos fuerte. Menos fuerte. Menos fuerte. Menos fuerte. ¡Cierto! Corto. 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 Tiempo. Bien. Los tres capitanes tenemos que estar del otro lado sin ver a nuestros compañeros y no podemos hacer otra cosa. Equipo rosa ha perdido tres globos. Equipo naranja ha perdido dos globos y el equipo verde ha perdido nueve globos. El tiempo comienza ahora. Fuerza alta. Derecho y corto, Roger. Bien, excelente. Corto y derecho. Cómo mi ventana izquierda, fuerza baja. Medio. Bien, bien. Bien. Tiempo. Nos está yendo muy bien. El equipo naranja igual. Vamos muy parejos. El equipo rosa ha perdido cuatro globos. El equipo naranja ha perdido cuatro globos. El equipo verde ha perdido diez globos. Voy a llegar a irme a ver uno fuerte. Esto está haciendo el Titanic. Ya chocamos con el iceberg. Pum. El tiempo comienza ahora. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Por favor, corto. ¡Dónde estás? Derecho y corto. Derecho y corto. Derecho y corto. ¿Derecho? cinco globos. El equipo rosa ha perdido siete globos. Y el equipo verde ha perdido once globos. Estamos sumamente contentos y orgullosos porque a lo largo de la competencia somos el equipo que menos globos reventados está teniendo. ¡Hacia tu derecha! Estoy estresada, estoy angustiada, nerviosa. ¿Ah, ya? ¿Tú ves tres? Turno para los siguientes jugador... ¡Jugador Marquín! Jugadores, el tiempo comienza ahora. ¡Joana, en medio, fuerte! ¡Taro, hacia tu derecha! ¡Mati, derecho! ¡Corto! ¡Corto! ¡Mati, izquierda, Ivana! ¡Más corto! ¡Más corto! ¡Tiempo! ¡Tiempo! El equipo naranja ha perdido seis globos. El equipo rosa ha perdido ocho globos. ¡Estoy estresada, estoy angustiada, nerviosa, pero me está gustando y creo que lo estamos haciendo bien. ¡Ay, ya! ¡Sí, ya! ¡Ya! Turno para los siguientes, jugador... ¡Jugador Martín! Lo siento, perdón. Ayudantes, revienten un globo verde. Jugadores, el equipo verde están casi, casi sentenciados, tengan cuidado. El león me grita de una forma en la que creo que todos pudimos conocer su poder. La verdad es que pensé que iba a ser un poco peor. En mis momentos más oscuros dije, bro, me voy a mandar a sentencia directa. El león les rompe un globo. Y claro, un globo más es un paso más hacia la senociencia. Aún quedan dos lanzamientos por equipo. Puede que nos alcancen, puede que nos ponchen más globos. La cosa puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Turno para los siguientes jugadores de cada equipo. El tiempo comienza ahora. ¡Aleira! 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 ¡Despacio! ¡Corto! ¡Despacio! ¡Corto! ¡Corto! ¡Menos! ¡Menos fuerte, Aleira! Tiempo El equipo naranja ha perdido seis globos El equipo rosa ha perdido nueve globos El equipo verde ha perdido doce globos Último lanzamiento El tiempo comienza ahora Entre Kelvin y yo fuerte Entre Kelvin y yo fuerte Fuerte Lo que yo le digo es, entre Kelvin y yo Y cuando empiezo a ver que Juan se lanza sus tres dardos hacia la derecha Dije, bro, ¿qué estás haciendo, hermano? ¡Juanse! Entre Kelvin y yo fuerte ¡Juanse! ¡Juanse! Tiempo Lo que pasó con Juan se fue un cúmulo de lo que le estaban diciendo por atrás los demás del equipo No se me hace cool porque el que estaba viendo dónde estaban todas las pelotas o los globos era yo El equipo naranja ha perdido ocho globos El equipo rosa ha perdido nueve globos El equipo verde ha perdido doce globos Equipo naranja perdieron solo ocho globos Están salvados ¡Ganamos! ¡Ganamos! Pues sí, claro que sí Nos salvamos de la sentencia Y ahora solo falta que consigamos que Luis se salve o salvarnos los otros Equipo rosa Perdieron un total de nueve globos Están ¡Salvados! ¡Bravo! ¡Bravo! Y bueno, resultó bien Las indicaciones las entendieron Las oyeron y afortunadamente pues salimos bien librados Equipo verde son el equipo que más globos perdieron Con doce globos explotados competirán en la ronda de sentencia Equipo rosa y equipo naranja pueden volver a mi hacienda Intuyo que a lo mejor hubo por ahí una cuestión de una alianza Entre los dos equipos para ir contra nosotros Obviamente no fue una alianza ventilada ni dicha Pero era obvio, o sea, estábamos perdiendo por muchos puntos de más ¡Nos tocó a tu mujer! ¡Nos tocó a tu mujer! ¡Juntos! Somos el primer equipo salvado con la menor cantidad de globos reventados Estoy feliz, orgullosa, agradecida De verdad no saben el alivio que se siente no estar sentenciada Estoy feliz de poder estar un día más en la hacienda de León Y estoy mucho más feliz de no tener que competir contra Josh Equipo verde, ustedes competirán en la ronda de sentencia ¡Prepárense! Creo que al ser el capitán y haber perdido siento una responsabilidad Pero no me la adjudico toda Porque estoy 100% seguro de que si Juan se me hubiera hecho caso Otro escenario sería Jugadores en la ronda de sentencia competirán en dos equipos De igual número de jugadores Yo quise armarme de un grupo de los que yo vi que tienen como más aptitudes para ganar Sin embargo, elegirlo así de a dedazo puede ser gantalla Dos, tres, va ¡Disparejo! Decidimos que fuera totalmente al azar y justo a través de un juego de arriba o abajo Y quienes estuvieran arriba iban un equipo, quienes iban abajo el otro equipo ¡Disparejo! ¿Está otra ya? Dale, se va para allá Venga ¿Ya? ¿Ahí está? Falta uno La verdad es que le cedo la palabra a Fabián y le digo Hermano, me gustaría que tú fueras capitán de esta ronda ¿Quieren que vaya yo allá? Porque yo soy bueno para lanzar Entonces escúchame Pero todo es, o sea, nada más concentración, concentración Pero escúchame Escúchame, vamos con sus derechas, no con las mías No se vayan a confundir ¿Entienden? Me tardé Yo voy para allá y les voy Yo ponché dos y escuché Simplemente les voy a decir Medio Izquierda Derecha ¿Ok? O sea, izquierda 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 Derecha Medio Bajo Medio Alto Equipos ¡Atención! Ya se han dividido en equipos Y han elegido un capitán Esta es la ronda de sentencia El equipo que pierda estará sentenciado Capitanes, a sus posiciones La labor del capitán es majestuosa Tiene que ser absolutamente impresionante Pues ojalá y nadie tenga puntería Y se hagan autogoles Y no le atienen a ninguno de los globos verdes Vamos a ganar Turno para los primeros jugadores de cada equipo El tiempo comienza ahora ¡Derecha, baja! ¡Derecha, baja! ¡Ventana, izquierda, baja! ¡Derecha, baja! ¡Un poquito más a la izquierda! ¡Bien! ¡Más a la izquierda! ¡Bien! ¡Más a la izquierda! ¡Baja! ¡Ventana, izquierda, baja! ¡Baja! ¡Ventana, izquierda, baja! ¡Baja! ¡Baja! ¡Tiempo! ¡Comienza ahora! ¡Ventana, izquierda, baja! ¡Derecha, baja! ¡Ventana, izquierda, baja! ¡Derecha, baja! ¡Ventana, izquierda, baja! ¡Excelente! ¡Ventana, izquierda, baja! ¡Más baja! ¡Más baja! ¡Muy bien! ¡Ahí! Por más que te estén dirigiendo al no tener un objetivo claro, pues tú estás lanzando de acuerdo a lo que sientas, es una cuestión de feeling. Gracias, Fer. ¿Vas, mi amor? El equipo rosa ha perdido dos globos. El equipo verde también ha perdido dos globos. El tiempo comienza ahora. Bandera izquierda alta. Bandera izquierda alta. Bandera izquierda alta. Más bajo acá. Bandera izquierda alta. Bandera izquierda alta. Bandera izquierda alta. ¡Bien! ¡Eso! ¡Tiempo! ¡Ay, bebé! Necesitamos, al otro lado, una persona que animara a los jugadores a que creyeran. Soy la capitana, estoy dando instrucciones claras, pero lamentablemente la puntería no está bueno. El equipo rosa ha perdido dos globos. El equipo verde ha perdido cuatro globos. Me da impotencia, quiero ir del otro lado y lanzar. Último turno. Necesitamos, o que Ara no le atine a ninguna, o que Johanna, aunque sea, anote una para asegurar. Pero ahorita vamos ganando. El tiempo comienza ahora. ¿Dónde estoy yo? Medio. ¿Dónde estoy yo? Bandera izquierda alta. Menos, menos, un poquito menos. ¡Excelente! ¡Tiempo! ¡La maldita! ¡No, Fabi, gracias! Equipo rosa. Han perdido solo dos globos. ¡Están salvados! Pueden regresar a mi hacienda. Ven, Silvia. Y estoy muy feliz de habernos salvado, porque algo que dije desde ayer con mis amigos fue con los tres sentenciados que ya hay, que son Luis, Josh y Sebas, no hay manera de quedar en esa sentencia, porque estadísticamente alguien de nosotros se va. ¡Vamos! 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 ¡Gracias, Arena! ¡Qué mala racha caer en el equipo que está tronando! Jugadores del equipo verde perdieron cinco globos y perdieron el reto. No, no tuvimos el tino, la suerte como para ser rescatados. Jugador Quenta, estás sentenciado. A mí solo me queda ir por ese reto de salvación y confiar en las votaciones. Jugadora Téfi, estás sentenciada. Pues no me salvé. ¡Ay, Dios mío, qué va a pasar! Jugadora Ara, estás sentenciada. Jugadora Aleida, estás sentenciada. Honestamente, creo que no fue un buen día. Yo sé que mi desempeño dentro de la casa ha sido desde el corazón. Jugadora Curly, estás sentenciada. Gracias. Jugador Fernando, estás sentenciado. Viene este juego de salvación. Tengo una oportunidad para salvarme. Jugadores, están sentenciados y en riesgo de eliminación. ¡Fijadores, están sentenciados! Me tembló la mano en este reto. Espero que no les pase lo mismo a la hora de conseguir los votos que necesitan para quedarse en esta hacienda. Abandonen mi arena Hice puntos Escuché, vi Me callé Fui hacia donde me dijeron Reventé dos globos Otra vez aquí Sentenciados Este es el reto de salvación El no pensar con el corazón Y el pensar con la cabeza Dicen que la esperanza Es lo último que muere Aquí estamos Luis, Ara Aleida Y Quenta ¿No? Entonces pues ahí Ahí nos encargamos Sí, 100% También hay que ser conscientes De una cosa O sea, yo sé que dijimos Que no tenemos que confiarnos Pero sabemos que Tefi Está en diferentes lados ¿No? También Sí Entonces también Ella puede tener fuerza en votación A Tefi no la logro descifrar Nunca me hizo nada Pero creo que las voces De afuera Empezaron a decir Que no era leal Que hacía cosas Pero Día uno Yo respeto mi núcleo ¿Ustedes que se llevan más? ¿Qué pueden pedir? Yo voy a dar el color de mi cuarto Sí ¿Para qué? Para que no se vaya Luis, güey Porque ella me ayudó contigo Sí ¿Y quién es Aleida? Pero es de parte de Alana Yo pienso que están Flo Tefi Luis Luis Pero bueno, ahora que es novio de mi hermana Antenea Creo que lo tienen ahí En... Sí, puede ser que se salga En vuelta Nosotros tenemos totalmente La seguridad De que Jardín y T Son los que definen el juego En la votación ¿Qué visto? No sé quién lo dejó Estás en mi pensamiento Tu admirador secreto Veo en mi cama Unas flores ahí Todas bonitas Estás en mis pensamientos Tu admirador secreto Te juro que estás Y no me lo esperaba Oye, yo tampoco Yo no voy a decir quién Pero solo voy a decir Que la letra es mía El admirador secreto Me dijo Escribe tú Porque luego Puede conocer a lo mejor Mi letra Y yo Claro Cuenta con mi apoyo Estás en mi pensamiento Esto sí es verdaderamente Cursi Romántico Es muy bonito Es más, no manches No manches Es bonito Nunca lo hubiera creído A Aleida la conozco Yo creo que hace 27 años Siempre me ha gustado Pues muy bien chicos A todos los sentenciados Mucha suerte Los amamos Y Fernando Solamente quiero decirte de frente Que a pesar de que para mí No eres una persona leal Honesta e íntegra Te deseo suerte Éxito Y que en la vida recibas mucho amor Para que lo que traes dentro Se transforme en buena energía Gracias Yo soy una persona Que siempre va a ir de frente A decir todo lo que piensa Con todo Con todo Esli es una persona Que está podrida por dentro Tiene mucho odio Tiene mucho rencor Tiene mucha cosa negativa O sea Fueron palabras Cargadas de veneno Y eso es algo Que solamente habla de ella No quiero que te vayas No te vas a ir Pero bueno No Como estoy triste Pues te puedo decir cosas bonitas No lo hagas tan Es posible Hay una oportunidad de salvación Y yo confío en él plenamente A nivel físico Y sobre todo a nivel mental Wow Muy fuerte Sentenciados Sigan a mis ayudantes Ahora Aquí básicamente Lo único Que te mantiene Con un pie dentro de la hacienda Es asegurarte De no ir A eliminación Y todavía tengo un chance Entonces No planeo desaprovecharlo ¡Venga! ¡Vamos! Me pone un poco nervioso Irme a competencia Con rivales Como Luis Como Sebastián Como Kenta Sin embargo Si hay algo Que me ha demostrado Este reality Es que Aquí no sirve de mucho Estar fuerte Ser ágil Porque aquí El factor suerte Juega muchísimo Sentenciados Sentenciados Este es el reto De salvación Solo uno de ustedes Estará salvado De la eliminación ¿Quién será? Bien dicen Que la esperanza Es lo último Que muere Y para mí Tengo toda la esperanza En este momento De ganarme Esta salvación En este reto Deben lanzar Una bola A través de la canaleta Para hacerla caer En una de las canastas Que están alrededor Pongan atención A la fuerza La velocidad Y el punto Desde donde lanzan El primero El primero que consigue Introducir una pelota En cada una De las tres canastas Será El ganador Competirán En tres grupos Los ganadores De cada grupo Volverán a competir En una ronda final Y quien gane Estará Salvado Jugadores Tomen Una carta Para conocer El grupo En el que competirán Si es un juego Completo Tienes que Tú sabes Ser rápido En colectar las pelotas Pero también Ser ágil Pero estoy enfocado Y yo sé Que lo puedo lograr Jugadores Revelen Sus cartas Ahora Comenzarán Compitiendo Los sentenciados Del grupo Número Uno Me encanta Competir Con personas Que me llenan Entonces en el momento Que Que tengo A Tefi Y a Ara Pues me sentí tranquilo El reto Comienza Ahora No me ayuda Mi estatura La catapulta Me queda aquí La estadía Depende De que tantas Ganas Tengas De estar aquí Irán A Eliminación Sentenciados Sentenciados Del grupo Uno El reto Comienza Ahora No me ayuda Mi estatura La catapulta Me queda aquí Y cuando aviento La pelota Si trato De ver el final Para atinarle A las canastas Pero no Me paraba de puntas Y no lograba ver bien Depende de cuánta fuerza Le pongas Sale del carril Y cae Hace la canasta Si le pones poca fuerza Cae antes Si le pones mucha fuerza Se va Este reto De las pelotas Se me hace Muy divertido Pero En esta oportunidad Creo que La altura de Luis Le va a beneficiar Apunto una Sí Oh no Luis ya tiene dos Jugador Luis Ganaste Yo feliz De que le esté yendo increíble Es un gran competidor Es un ser humano Con un corazón gigante Es de los míos No pasa nada Jugador Luis Competirás En la ronda final Del reto De salvación Jugadora Ara Y jugadora Tefi Van a La eliminación Soy una persona competitiva Y siempre le he dicho Yo voy a ganar Sentenciados Sentenciados Del grupo Dos Preparados El reto Comienza Ahora Entre Quente y Aleida De verdad Que son una gran competencia Y me están Empujándome A darlo todo Entonces Hay que hacer Todo lo posible Para ganar El juego Realmente No es tanto De estrategia Sino que también Es de mucho azar Y suerte Aquí lo único que estoy aplicando Es el poder mental Para realmente Pensar en ganar Aquí en la hacienda de León La estadía Depende de las habilidades Que tengas Y que tantas ganas Tengas De estar aquí Quenta es un gran competidor El tipo Se mantiene Armado No estoy enfocado En lo que estoy haciendo Pero me fijo Y veo que tiene Dos pelotas En sus canastas Y como que me pone La presión ahí Para darle rápido ¡Vamos! 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 Jugador George, ganaste. ¡Vamos! ¡Venga, venga! O pedirás en la ronda de salvación. No me importa quién gane los otros rounds, porque al fin del día yo estoy compitiendo contra yo mismo. Jugadora Aleida y jugador Kenta. Ustedes irán directo a la eliminación. Espero mis alianzas hayan sido lo suficientemente fuertes para que me voten y me pueda salvar. La pelea ahorita está conmigo, ni siquiera está con ellos. No, parce, el reto parecía muy sencillo, pero me encuentro con algo complicado. No va a ser un round fácil, sé que me va a ser muy difícil. Sentenciados del Grupo 3, el reto comienza ahora. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Yo siento que es importante salvarse porque si uno semonserda en lo que expone creyendo que en los votos va a tener salvación. La verdad es que eso es un volado, es una moneda en el aire y nada te lo garantiza. La pelea ahorita está conmigo, ni siquiera está con ellos. Es yo lograr hacerlo en tiempo récord y no permitirme errores que me quiten tiempo. No, parce, el reto parecía muy sencillo, pero me encuentro con algo, o sea, complicado. Complicado porque no es solamente el ajuste del ángulo, sino también la velocidad con la que lanzas la bola. Vamos por una más. Tranquila, Curvi, tranquila, me hablo a mí misma, relájate. ¡Jugadora Curvi, ganaste! En sexto a las tres, es mi momento, no una, no dos, señores, ¡tres! Competirás en la ronda final del reto de salvación. Estoy emocionada, está sucediendo el pasito de la ranga, la meditación, el ejercicio, todo está empezando a rendir fruto. Me siento muy orgullosa de haber logrado esto, pero muy. Jugador Sebas y jugador Fernando van a la eliminación. Me preocupa, claro que me preocupa. Yo tengo la tranquilidad de que me llevo bien con todos los de la casa, pero definitivamente eso no me asegura ningún pase para permanecer en ella. ¡Sentenciados! Un paso adelante quienes competirán en la ronda final del reto de salvación. ¡Ey, ¿pa' dónde va, mijo? ¿Qué fue eso? Luis es un gran competidor, el tipo es fuerte. Cada vez que compite, él, tú sabes, muestra que sabe jugar. Y también Curvi no hará mal en la casa, tiene mucha gente que la están apoyando, pero también creo que tiene muchas ganas de enseñar que ella también puede competir. ¡Sentenciados! En esta ronda final del reto de salvación, aumente la dificultad. Las canastas están más alejadas y además tendrán que utilizar la canaleta como catapulta para alcanzar el objetivo. El primero que consiga introducir una pelota en cada una de las cinco canastas estará salvado. La catapulta tiene otra opción, ya no nada más el lateral, ya también es arriba-abajo. Entonces ahí ya sí se puede catapultar, pero que ponen dos cajas nuevas más lejos. El reto comienza ahora. ¿He estado cerca de dos salvaciones en segundo lugar? Me toca, me toca ganarme esto. ¡Venga todos, vamos! ¡Vamos! No voy a hacer un trabajo fácil. Sé que me va a ser muy difícil, pero yo estoy tranquilo y tengo mucha fe en mí y en Dios que lo voy a lograr. En ningún momento me voy a dejar. ¿Qué? Me siento tranquilo y tengo fe que yo puedo lograrlo. ¡Vamos! 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 Me siento con mucha responsabilidad de ya no caer en el hoyo o de salvarme, porque no quiero que pase como que piensen como, ay, ya la salvamos una, ya la salvamos dos, ya la salvamos tres, ya la que viene ya a cambio de persona, ¿sabes? Jugadores, ustedes deciden si van a ser honestos. Denle la bienvenida a quien ha ganado el juego de salvación. Me siento con mucha responsabilidad de ya no caer en el hoyo o de salvarme, porque no quiero que pase como que piensen como, ay, ya la salvamos una, ya la salvamos dos, ya la salvamos tres, ya la que viene ya a cambio de persona, ¿sabes? No te preocupes, estamos bien. Kirby Kirby me ha demostrado un millón de cosas, me ha demostrado fuerza, me ha demostrado un corazón, me ha demostrado garra, me ha demostrado que es una gran persona, el no rendirse, porque... ¡Uy! En la día de fotografía. Esto es pura física y pura mental. Si me vuelvo loco, empiezo a tirar pelotas para todos los lados, me descontrolo y me gana el hijo, me gana Kirby. ¡Oh! ¡Jugador Josh, ganaste! ¡Estás salvado! Gana Josh, voy y le digo el abrazo al hijo, hermano, mi felicidad es tuya. ¡Bien! Espero que esto me pueda ayudar con mis compañeros para que sepan que al menos llegué lejos. Jugador Josh, entrega tu distintivo de sentencia y reúnete con el resto de los jugadores en la sala de eliminación. Los amo, los quiero. Quiero ganarme este juego. Y si se siente tan bien ganar, si salvarme así, imagínate si llego a la final y me gano el premio. De verdad que será un sueño hecho realidad. El resto de los sentenciados prepárense para la eliminación. ¡Venga! Si me voy, al menos estoy mejorando. No soy la misma persona de antes. Estoy subiendo escalones, estoy desbloqueando cosas emocionales y desbloqueando peldaños y demostrándome que estoy fuerte. ¡Venga! 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 Estoy un poquito nervioso, no quiero que se vaya Ara. ¡Venga! 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 No cuentas con el apoyo de suficientes jugadores. Porque las deudas se pagan. Siempre va a haber alguien que va a decir que es honesto, leal, y todo, y va a traicionar. El que tiene que morir por deudas ajenas, muere. Si superan este reto, sumarán $3,000 al acumulado. El día de alberca.